Hola chicos, bienvenidos a mi canal, los juguetes de Arantxa y Ayaguarantxa. Hoy voy a estar disfrazada de Ladybug y voy a salvar el mundo. ¿Qué es eso? ¿Esto será para mí? ¿Porque esta vez te da igual que yo? A ver, voy a sacarla. ¿Será algo peligroso chicos? ¿Quiero abrirlo ya? ¡Vamos! Venga, vamos a abrirlo. A ver, ya llego. Voy a ponerla aquí y me voy a quitar los primeros. Solo un trato. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¡Qué ilusión que tengo por abrirlo! Oya Arantxa, ¿y esa caja? No sé, la he encontrado detrás de mi casita. Tengo un silusión para abrirla. ¡Madre mía! ¿Es un regalo de Ladybug o algo? ¿Seguro es que yo no la he abierto? ¿Quieres abrirla ya? ¡Sí! ¡Venga! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Venga! ¡Venga que ya lo tienes Ladybug! ¡Uy qué fuerza! ¡Abre, abre! ¡Uy, mirar! ¡Mirar! ¡Aquí tenemos un diario! ¡Mira! ¡Mira, chicos! ¡El diario interactivo de Ladybug! ¡Guau, Arantxa! ¡Pero quién te envía esto, por favor! ¡Mirar! ¡Mirar! ¡Qué bonito! ¡Mirar qué bonito! ¡Tirolina de Ladybug! ¡Súper bonita! A ver... ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tienes por ahí? ¡Ale! ¡Casno! ¡Qué chuli! ¡Ese no lo teníamos! ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Voy a dejarlo por aquí! ¡A ver, a ver! ¿Te quedan cositas? ¡Mira! ¡Ladybug luminosa! ¡Para poderle poner alas a nuestras Ladybug! ¡Uy! ¡Eso me mola, eh! ¡Está genial! ¡Estas son las últimas dos! ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡Ladybug en moto! ¡Ladybug en scooter, eh! ¡Qué chile la moto! ¡Y el último, mirar! ¡A ver, a ver! ¡Muéstrame! ¡Ay! ¡El intercomunicador de Ladybug! ¡Guau! ¡Con eso sí que vas a poder salvar el mundo, eh! ¡Como tú quieres! ¡Sí! ¡Qué guay! Bueno, ¿qué te parece si abrimos todos? ¡Eso es juguetes! ¡Sí! ¿Vale? ¡Ladio caza! ¡Vamos allá! ¡Me encantan todos estos juguetes de Ladybug! ¡Me encanta Ladybug! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, me voy a sentar aquí! Bueno, chicos, como sabéis, estos son de la temporada anterior o de otras temporadas, pero estos son de la nueva temporada! ¡Woo! ¡Tengo tres juguetes de la nueva temporada! Mirar, chicos, todos los detalles, es una moto súper, súper chula y viene aquí con tiki. ¡Guay! ¡Guay! Tiene casco, Ladybug, una capa, ¿eh? ¡Una capa! ¡Madre mía, qué chula es la moto! Aquí tenemos a Ladybug luminosa. ¡Oye! Estas alas que tienes son chelísimas. Y súper bonitas. ¡Qué bonitas! Y se iluminan, dice aquí atrás. ¡Es verdad! Sí, sí, mira la imagen. Y se meten en una mochila, también. Es como una mochila que se hace así y después la haces así con las dos manos que la apartes por la mitad, la mariquita, y le salen las alitas. ¡Qué chulo! Oye, ¿y aquí qué más tenemos de la nueva colección? El diario secreto de Ladybug. Mira, es diario interactivo, dice, con música, luz, sonidos y frases de la serie. ¡Oh, vale! Pues entonces empezamos por esto, venga. ¿Sí? ¿Quieres abrir ese? Pues venga, vamos allá. Yo estoy de Joaquín, yo estoy de Joaquín. Vamos a abrir todo, chicos. Chicos, voy a escribir aquí todos mis secretos y el primero es revelar mi identidad porque tengo un montón de secretos más. A ver, voy a ponerlo... Bien. Así. ¡Lanita! Voy a escribir aquí, mirad qué bonita tengo. Uy, pues no consigo ver desde aquí. ¿Qué pondrá? Chicos, necesito saber quién es Ladybug. Estoy enamorado de ella. Ayudarme a descubrirlo, chicos. Y esto ya está. Voy a dejarlo aquí. ¡Venga, vamos a salvar el mundo! ¡Esta es mi oportunidad, chicos! Chicos, no es esta. Chicos, qué difícil es esto. Esto es muy complicado, chicos. Más de lo que yo me imaginaba. ¡Dame una pista, por favor! A ver si es este. ¡Carnoas, ¿qué haces? ¿Qué haces, Carnoas? Eh, eh, yo, eh... ¡Tú nada! No puedes mirar nada de mis secretos. Aquí tengo todo, todos mis secretos. Eh, bueno, perdona, perdona, Ladybug. Vale, pero no lo vuelvas a intentar nunca más. Me la llevo para que no intentes volver a descubrir mis secretos. ¡Voy a llamar a Carnoas! ¡Necesito su ayuda! Subir aquí, venga. Voy a poner su tarjeta. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Aguanta, ven, Yvac! ¡Sí, Carnoas! ¡Ven rápido! ¡Ya estoy aquí, Ladybug! ¿Qué necesitas? ¡Tienes que ayudarme! ¡Que quieren derribar la Torre Eiffel! ¡Vete, Clint! ¡Ya lo tenemos, Carnoas! ¡La Torre Eiffel a salvo! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Chicos, ¿habéis visto? ¡Estos juguetes son una pasada! ¡Sobre todo los de la nueva colección! ¿Habéis visto? Bueno, chicos, yo me quedo aquí jugando con estos juguetes, inventándome mis historias y salvando al mundo más allá. Bueno, chicos, ya me despido, pero antes de que os vayáis, no os olvidéis darle a like, suscribiros, compartirlo con quien vosotros queráis, darle a la campanita para cuando suba un nuevo video, decir, ¡Arancha ha subido un nuevo video! ¡Veo! Bueno, chicos, hasta el próximo video. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, amiguitos!